¿Qué es lo que se tiene que hacer? Eso es lo que es el legado que nosotros le dejamos a ella. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué putas! ¿Firmando para ustedes? ¿Pero a ti? ¡¿Estás listo? ¡Muy bien! ¡No, vamos después! Si traemos música, ¿por qué? ¡No, no! ¡No hay tu compo, ¿por qué? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? No hay tu compas! ¿Tú? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡No hay tu compas! ¡Tú! ¡Papá! ¡Difrías! ¡Sacristo! ¡¿Qué pichas! ¡Papá! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién es missing? ¿Quién está perdiendo? ¿Quién está perdiendo? ¿Quién está perdiendo? ¿Qué opinas? ¿Quién está perdiendo los niños? ¿Por qué estoy perdiendo la vida? ¿Qué opinas mi? Ah, 1, 2, 3. Ya. No, no, no. No, no, you can have me, because I'm here, so I'm having milk. What? No, 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 no. You can do this. No, it's okay. You take it with you. No, it's okay. Thanks. No, you can take more. I know you're a kid.